Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Al repicar de las campanas a las 8 de la noche en punto, cientos de fieles caminaron apresurados por las calles empedradas de Tlalpujagua Para llegar al santuario de Nuestra Señora del Carmen, donde inició la procesión de los cristos para llenar de pasión, fervor y cánticos el poblado Habitantes de las comunidades aledañas llegan desde una semana antes a Tlalpujagua, declarado pueblo mágico en 2005 con un Cristo crucificado Para participar en este rito pagano religioso producto de la evangelización Desde hace más de 200 años se realiza la tradicional procesión de los cristos en Tlalpujagua Con imágenes que datan del siglo XVI, tal como lo ha documentado la historiadora Esperanza Ramírez Comenta Gabriela Marín, directora de turismo municipal Y ya nos dice que para siglo XVIII ya se hablaba de muchos años atrás De cómo las comunidades se preparaban para atraer a sus cristos una semana antes Y participar en la ceremonia del miércoles santo con su Cristo de cada comunidad Más de 40 cristos con sus respectivas dolorosas, acompañados por los devotos, muchos de ellos encapuchados Recorrieron las calles del expueblo minero Galeana, Fray Manuel Martínez de Navarrete, Rayón, Cinco de Mayo y Ocampo Las comunidades que tienen todas ellas sus capillas traen a sus cristos una semana antes Y muchos de ellos son de lo más antiguo Tenemos el señor de San Pedro Tarímbaro, tenemos el señor del monte, el señor de Carrillo, el señor de Zapateros Que son de mediados del siglo XVI con esa técnica de pasta de caña y orquídea Localizada en el oriente del estado, la tierra que vio nacer Ignacio López Rayón Logró atraer este año gran número de visitantes nacionales e internacionales Estamos hablando de un porcentaje que se ha incrementado Ahorita tendríamos el 80% de hoteles José María Pantoja Marín, de 78 años de edad, con 7 décadas participando en este recorrido Destaca la devoción al señor del monte por haber protegido a Tlalpujagua en la inundación de 1937 El señor del monte fue el que cuidó mucho a parte de Tlalpujagua cuando se vino la catástrofe de 1937 Timoteo Valdés Caballero, vecino de Los Remedios, cuenta Son cerca de 800 personas las que bajan con él para participar en la procesión con el Cristo que lleva el nombre de su comunidad Yo tengo aquí bajando al Santo Cristo de Remedios unos 40, 45 años De allí venimos a la procesión cada miércoles, santo, bajamos a las posiciones Las figuras religiosas permanecerán en el santuario de Nuestra Señora del Carmen hasta el domingo de resurrección Cuando regresan a sus localidades en medio de festejos Afirmó María de Los Ángeles Piñón, mejor conocida como Santa Piñón Se acercan bastantes niños, mucha gente de las comunidades En esta ocasión sí hubo mucha participación, pero más bien como de fuera O sea, gente de turismo, no tanto de aquí de Tlalpujagua Santa Piñón destaca el significado de esta tradición Bueno, el significado es venerar sobre todo a nuestro señor, ¿verdad? Sobre todo en nuestros días santos Precisamente por eso es que los traen las personas que vienen de las comunidades Como año con año, el fervor religioso se desborda en Tlalpujagua durante la Semana Mayor Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV